buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá hoy es sábado por la tarde verdad por la noche ya prácticamente todos los subsidios fueron depositados solamente solamente falta el bono de emergencia que la mayoría de los beneficiarios están esperando y el bono escolar que no entiendo el por qué a esta fecha no lo han puesto ya iniciaron ya iniciaron la clase y todavía no lo han puesto antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno señores como le dije anteriormente la gran mayoría de los beneficiarios que han que tienen el bono de emergencia no han podido cobrar los últimos pagos y la realidad es que no se ha dicho nada esperemos que ya a partir de esta semana como hay un nuevo como a un nuevo director verdad en la administradora de subsidios sociales dígase catalina correa que es el nuevo director esperamos esperamos señores que haya algún cambio y que y que la tarjeta señores que que viene con chi esperamos noticia pronto con respecto a este tema porque ojalá y sea cierto que cuando venga esta tarjeta se van a disminuir el fraude y déjeme decirle hablando de fraude e es increíble la gran cantidad de beneficiarios que que ahora con este pago tampoco pudieron consumir lamentable es lamentable la situación que está pasando con estos beneficiarios también muchas tarjetas las tarjetas restringidas es posible que esa tarjeta restringida hayan sido clonadas para que sepan eso les recuerdo que la que esa tarjeta que se restringe es que la que el sistema la bloquea de manera automática porque siente puede ser posible que que la hayan pasado varias veces y sienta como que le están dando un mal uso y por eso se bloquea no importa miren no importa que no haya sido usted si una persona intenta clonar su tarjeta verdad o sea clona su tarjeta y la pasa varias veces sin fondo o hace uso de ella de manera automática y la pasa varias veces sin fondo o hace uso de ella de manera automática y la pasa varias veces sin fondo abusiva 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 y el sistema de teta que está pasando algo inusual entonces el sistema de manera automática bloquea esa tarjeta y por eso déjeme decirle que en este mes hubieron muchas tarjetas que ahora cuando fueron a pasar los pagos le decía fondo o sea restringidos o sea bloqueados también le quiero recordar que cuando se bloquea la tarjeta solamente no hay manera que se desbloquee sino llevándola a la oficina y que ellos la desbloqueen yo sé que mucha gente no quiere ir a las oficinas porque como ya sabrán cuando una persona va a la oficina lo que hace es que va a coger lucha porque dura muchos meses para que duran dos y tres meses para que les resuelvan un solo problema comprenda y eso hace que la gente se le sesione con eso de estar yendo a la oficina y ojalá señores que en esta semana que viene como ya nosotros entendemos que el director ya está asentado en en la administradora de sus ideas sociales y ya hay que comenzar a elaborar hay muchas cosas pendientes para este nuevo año 2023 que yo entiendo que lo primero oigan bien yo creo que lo primero que tiene que hacer el nuevo director a partir de de lunes es una rueda de prensa detallar todo lo que van a lo que va a hacer en los próximos meses o si no ir a un programa de televisión me entiende o hacer una nota de prensa que la gente sepa y que lo vea porque la gente quiere informaciones porque muchas cosas mucha gente que está esperando que una que le entreguen la tarjeta beneficiario nuevo quiere que le entreguen la tarjeta verdad y otros que quieren el cambio porque no saben qué hacer con el robo y valga la redundancia yo no recomiendo no recomiendo que la administradora de subsidios sociales supera te comience a entregar esta tarjeta la misma que se está entregando ahora si si va a haber un cambio señores porque para no seguir en lo mismo y para no seguir en lo mismo y yo entiendo que que esto tiene que ser pronto porque no podemos seguir en lo mismo y para no seguir en lo mismo y yo entiendo que esto tiene que ser pronto con esta situación y nosotros señores si hay alguien por favor si hay alguien que conozco un allegado de nuevo del nuevo director de la administradora de subsidios sociales tienen que contarle las situaciones que están pasando porque ellos desde dentro no saben nada y recuerden que yo le dije que el ministro del map dijo que no hagan cambio en las oficinas y si tienen que hacer un caso así que tienen que hacer cambios y quieren que la cosa funcione bien me entiende hasta que la cosa si no se hace cambio continúan igual y vamos a tener problemas con eso entonces nosotros les soltamos si alguien debe este vídeo o otro vídeo donde hablamos del mismo tema con respecto a la plataforma de hades en línea que hay un una un espacio donde los beneficiarios pueden ver donde se donde consumen los alimentos sería algo importante porque déjenme decirle que el aumento después del aumento del fraude fue que en los últimos días antes de diciembre fue que comenzó a fue que que ocultaron esa parte tengo entendido que desde septiembre en adelante fue que ocultaron eso comprende y yo no entiendo que ha pasado porque transparencia donde está la transparencia el gobierno del cambio la transparencia cero corrupción yo no entiendo justicia la justicia supuestamente el caso supera te estaba en manos de justicia no sé qué pasó con eso y sigue el fraude y nada sucede así no señores estamos peor que antes pero muy peor que antes cuando señores para mí fue un placer hacer este comentario les recuerdo que mañana domingo verdad domingo 29 estaremos estaremos a las 8 de la mañana en un directo como es nuestra contra nuestra costumbre a pesar que hemos estado estamos un poquito cansado ustedes me disculpan por la forma en que he estado subiendo los vídeos en los últimos días poco tiempo porque como les dije que nos íbamos a mudar y ya tenemos todo esto de mantelado me entienden donde nos vamos a mudar estaremos posiblemente mucho mejor menos ruido para que sepan eso aunque si está en la calle principal pero es bien cerrado y no creo que no no el ruido no nos vas a molestar dios mediante por allá y por ahí cuando estemos en vivo en vivo nosotros vamos a estar más cómodo es posible que el internet otra cosa señores mejor cobertura del internet para que las transmisiones no se cargan chao se les quiere mucho y nos vemos mañana las 8 i i i i i i i